Saca la pelota al flaco Donati, el de Rafaela que la pone para que domine por la derecha a Lo Celso, viene atrás ahora para que arranque Salazar, Salazar para Donati, Donati levanta la vista, escala contra la marca de Lagos, atraviesa bien la mitad de la cancha y pone para Montoya, viene para Musto, Musto la pone para Javier Pinola, central domina en su terreno, tiene la pelota, dato importante tenerla para tomar mayor presencia, va Musto, suelto para la ronda, metió un taco para el pique de Montoya, perdió, saca bien la pelota en la mitad de la cancha, Ledesma durmió cuando pretendía escapar en la salida, era Ruiz y le queda la contra de Canalla, y va la ronda para Rubén que entró habilitado, camina que va contra el área, siempre con la pelota barco Rubén, espera compañía, meterá lindo centro pasadito y está de una, está gol, Lo Celso, gol, 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 de Rosario, central de Lo Celso, pero qué gol, pero qué golazo del Canalla, una notable acción que manejó la ronda para Rubén, este llegó al fondo, escaló como vio que no podía rematar, giro para el medio, metió centro y de volea y de una, Lo Celso mete un tremendo remate para batir, al arquero Brown para meter, el tanto de la apertura central, pone quinta marcha y acelera, solito rumbo a la punta para meter, el primer grito de la tarde, en la previa de los Oscar, central vuelve a hacer, la gran apuesta con Lo Celso, es primera plana porque manda, el renacido Rubén soltó para el remate de Lo Celso y central, que grita bien arriba, pone, el tanto que mueve el marcador, central uno, colon cero, ahora siete minutos de este primer tiempo. Les decía, Servi está en la posición de enganche, Lo Celso ocupó el lugar del once, Rubén lo vio, se la levantó por arriba de los defensores, y cómo viene Lo Celso en un golazo, le alcanza a tocar Brown, imposible sacarla para el arquero, Colón da ventajas, es flojo defensivamente, primera llegada, uno a cero el Canalla. Nomeno gol de central en este de Serdama, en el primero que mete Lo Celso con la camiseta Canalla. Falta de Clemente contra Montoya, que escapaba contra Clemente, diga que el árbitro paró la acción si no venía solito, tocando Pito y por la derecha Salazar, se interrumpe el juego, hay tiro libre, tomara central, gana el partido, gana uno a cero, acomoda Musto, echa nueve treinta del segundo tiempo, toca corto Musto para Lo Celso, autor de un golazo, Lo Celso pone para Marco Rubén que le prende cartucho, sale, pegó, golazo, gol, 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 de central de Marco Rubén, pero qué gol, pero qué golazo, de Marco Rubén en un marquito que da la acción, le tocó rápido la pelota a Lo Celso, pero todo nació de la inteligencia de Musto que jugó de primera para Lo Celso que lo vio Marco Rubén que giró, giró en su propia órbita y sacó un tremendo remate para batir a Brown, para meter al segundo tanto en la gran victoria, Canalla, Oscar a la mejor pegada, Marco Rubén, Oscar a la mejor conducción Lo Celso, Oscar a la mayor inteligencia, Musto, Oscar, Oscar, el muchachito de la película, nuevamente Rubén que se queda con todos los premios, central gana, grita, gana dos a cero en Santa Fe, pega el grito fuerte porque es pontero, porque es ganador, porque es mucho más que Colón, porque llega a estar en lo máximo de la tabla del campeonato, Marco Rubén marcó el grito, Canalla, marca el camino y en un marquito queda la pintura de Rubén, central dos, Colón cero, ¡11 minutos de la segunda etapa! Y cuchara de madera para los volantes y defensores de Colón, lo dejaron acomodarse a 6, 7 metros de la entrada al área, más allá de la media luna y tirado hacia la izquierda, un gol extraordinario de Marco Rubén, en un rato esto es Coleman por Servio Montoya, pero Coleman para dormir el partido, lo imagino antes de los 15. 10 goles, se desentran en este certamen, es el segundo de Marco Rubén que desde su vuelta con la casaca Canalla, jugó 36 partidos y marcó 26 goles. Sin embargo la pelota le queda vacía, vacía, deriva corto por derecha para Castillo, va contra la marca de Lochelso, puso el cuerpo y ganó para Servi y arranca el gol de la rondo, pelota para la rondo, bajó de pecho para Rubén y está, se acomoda la rondo, van a personal, giró penal, 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 penal contra la rondo, giró en su propia acción, en su propio eje la rondo que se lo pide a Marco Rubén, enganchó en la acción personal, quedan dialogando, finalmente la pelota la tomará Rubén para patear el penal, penal para Central, penal contra la rondo, acción clara para que Central sentencie y con goleada a Gabriel Penicet. Es mucho más Central que Colón, desde lo individual, las técnicas individuales terminan definiendo el partido, la misma que lo puso en riesgo porque Central no supo hacer más goles en el primer tiempo, ahora tranquilito y al tranco, la rondo Rubén están destrozando las pocas ilusiones de Colón. Ahí penal para Rosario, Central, arco queda contra el centro de la capital de la provincia, Central derrota a Colón 2 a 0, Marco Rubén para pegarle, autor de la segunda conquista, minuto número 19, Marco Rubén que tomó poca carrera, algo sesgado, para rematar con la pierna derecha, abierto por la zurda, Marco Rubén, Rubén y Brown, Rubén y Brown Central para empezar a golear en la tarde Santa Fecina, el puntero para sentenciar con goleada va Rubén, está... ¡Gol! ¡Gol! De Central, de Rubén, de Rosario, Central, de Rubén, marcando de penal, acostó a la derecha a Brown, suelta un remate a media altura contra el palo izquierdo del arquero Brown, Marco Rubén pone el tercero de penal, empieza a golear en la tarde Santa Fecina, en una tarde capital, Central llega con goleada a lo más alto de la punta, Marco Rubén en el arco de la Juan José Paso, pasando rumbo a la punta en solitario, Central de goleada 3, Colón 0, lo metió Rubén de penal, ahora 20 minutos de este segundo tiempo. A lo Rubén, eh, el arquero a un lado, Rubén al otro, se paró como para pegarle ahí donde le pegó, compró Brown como que le quería vender ese buzón, 3 a 0, esto se ajusta mucho más a lo que venimos observando desde que empezó el partido. 11 goles de Central en el certamen, tercero de Marco Rubén que ya lleva 51 con la camiseta canalla.